Tenemos comunicación telefónica, vamos a recibir en informadísimas a David Marconi, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. David, bienvenido, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Bien, bueno, David, contanos puntualmente la situación que se están viviendo y estas medidas de recorte al presupuesto tomadas por el municipio, ¿cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo? Bien, una vez que estemos enterados del decreto, emitiremos opinión y lo informaremos a los compañeros. No fuimos informados, salvo del recorte de horas extra, algo que ya se venía dando y que ya había sido informado por parte de los directores o los secretarios de las diferentes áreas, lo cual es entendible en la situación en la que nos encontramos. Bien. En cierto punto también, pero es entendible. Claro, digamos que esa situación sí... Bueno, así nos íbamos y las que tienen que ver con el personal, no participamos de esa decisión. David, ¿qué fue, digamos, por ahí lo que más inquietó al sindicato? ¿Que no les hayan consultado sabiendo que días antes se habían reunido con algunos funcionarios del Ejecutivo? ¿O finalmente la medida donde se conoce, bueno, que no van a pagar horas extras, que tampoco se va a incorporar personal y, bueno, adicionales, etcétera, etcétera? Bueno, varias. Lo de las horas extras, a ver, en algunos casos es un componente importante para los compañeros, porque por ahí vemos que recortan ellos un 20% del salario, porque estamos hablando de salarios 70, 80, 100 mil o más que gana cada uno de esos funcionarios que se han recortado el salario para el compañero. Eso significaría, en un sueldo de 20 mil pesos, 25 mil, 30 mil pesos, significaría muchísimo. Y lamentablemente, en algunos casos es un componente importante la hora extra, no es que es un tema menor, más allá que es una cuestión que debería darse circunstancialmente la realización de horas, entendemos la preocupación también de los compañeros en ese sentido. No, lo que más nos preocupa a nosotros son dos de los puntos que informó el Intendente de los Medios, que tiene que ver con el recorte de bonificaciones, que es así, son habituales y permanentes en el salario del compañero y que no se deben tocar. Entendemos que no son a las que hace referencia o a las que haría referencia el decreto, remarco nuevamente, todavía no lo tenemos, no lo hemos visto. ¿La bonificación es una suma importante, David? ¿Cómo? ¿La bonificación es una suma importante? Y depende, hay casos, los sueldos del nivel que te estoy hablando, que pueden ser 2.000, 3.000 pesos o 4.000 pesos. En el sueldo de 20.000, 30.000 pesos en promedio que tenemos, entre 5.000 o 30.000, es importante. Por eso digo, de nuevo, quiero repetirlo para que no se preste a confusión. No se tocarían esas bonificaciones, no hay un potencial porque no tenemos el decreto a la vista. Bien. David, sabemos también que en este marco... Las bonificaciones que se dan dos, tres veces al año o en circunstancias muy puntuales, no son las normales habituales. Ese es un punto y el otro que tiene que ver con la redistribución del personal. No nos olvidemos ahora en poco, en menos de un mes, en un mes casi exacto, vamos a estar cumpliendo un año de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo y está previsto cómo es la redistribución del personal en el caso de emergencia, cómo son las licencias, cómo es el pago de los salarios. Todo esto está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo, como hasta el momento. Entonces, en el mes de diálogo que llevamos, no han hecho lo que corresponde en ese sentido con la redistribución y la asignación de recursos, en base a lo que dice el convenio, es otro de los puntos que nos preocupa, de lo que comunicó el Intendente ayer. Veremos... A ver, en esta cuestión de la asignación de distintas tareas a los empleados, no hay detalles menores, no se ha conocido aún de qué se trata o de qué dependencias se estarían trasladando o llevando momentáneamente a los empleados, a los trabajadores. El convenio tiene 340 artículos. De esos 340 artículos, mucho tiene que ver con cómo presta tarea el trabajador, la trabajadora municipal. No solo en una situación de normalidad, sino también en una situación de emergencia u urgencia. Bueno, estamos en una situación de emergencia. Sí. Y hay un mecanismo, y está normado en el Convenio Colectivo de Trabajo, para no hablar de otras leyes, ¿no? Está normado en el Convenio Colectivo de Trabajo cómo debe hacerse. Lo que a nosotros nos preocupa es que hasta el momento, algunas de las cosas que fue haciendo el Departamento de Trabajo con los trabajadores y las trabajadoras, no se basaron en lo que marca el Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la reasignación de turnos a la distribución del personal en alguna de las áreas que están trabajando. Ni hablemos de esta situación particular de las emergencias sanitarias, y las recomendaciones que tienen que ver específicamente con el virus. Recomendaciones que emanan de, y que todos deberíamos seguir, no hay nada, hoy acabo con una colega tuya, que yo me voy a dar, no hay nada que inventar. Hay un Ministerio de Salud presente que sigue protocolos internacionales, más allá de las adecuaciones en cada uno de los países, que sigue lineamientos internacionales, eso es lo que hay que aplicar. Llámese aislamiento, llámese la rotación del personal. A ver, si vos tenés el personal, al momento venimos bien, respectuosamente lo digo porque hemos perdido, varios argentinos han perdido la vida, pero digo, viendo otra situación en otros países, viendo lo que puede llegar a ser esto en ese sentido, lo digo, que no se malinterprete, venimos bien. No sabemos cuándo va a ser el pico, estamos con el cambio de estación, las patologías estacionales y demás, que también van a complicar el panorama. Entonces vos el personal lo tenés que tener, digamos, predispuesto y dispuesto para el momento que realmente lo necesite. Pensá que en gran medida lo que son las atenciones, seguimiento de tratamiento, las intervenciones quirúrgicas programadas, bueno, y podrías nombrar un montón de prestaciones en los que salen que no se están haciendo, en otras áreas lo mismo. Entonces vos el personal lo tenés que tener, rotando, que no roten los mismos personales, que no roten los mismos turnos, los mismos horarios. Imagínate que si tuviéramos la desgracia, tener alguna compañera o algún compañero. Sí, David, igual tenemos entendido por lo que expresó, perdón, ayer el Intendente, que no es para el personal que esté en la primera fila ni el personal de salud. A ver, esta resignación... Una cosa es lo que manifiesta el Intendente y otra cosa es lo que es la realidad. La realidad que me marca, que hoy a la mañana, más allá de la incertidumbre por el mensaje de ayer del Intendente en muchos compañeros en general de todas las áreas, hoy a la mañana, sí, tuvimos inconvenientes en salud por estas cuestiones. Donde, en teoría, de acuerdo a lo que comunicó y lo que el portal de prensa que llegó y que publicaron todos los medios, no se debería tocar, lo cual es más que lógico, a los servicios de salud. Bueno, recortan ahora, recortan el personal, bueno, ni hablar de lo que hemos denunciado ya hace dos días, que venimos, no es de hace dos días, nosotros, hace dos días lo hicimos público, nosotros venimos desde el día 14, 15 de marzo diciendo que tenían que estar las condiciones, cuáles eran las condiciones que tenían que estar, que no inventamos nada tampoco, no inventamos nada, los elementos de protección personal no se inventaron con esta pandemia, estaba, es cuáles se usan y cómo se usan. Y obviamente, que el menosprecio que tienen hacia el trabajador o la trabajadora, obviamente que hay determinados EPP, determinados de protección personal, que se usan en determinadas circunstancias y otras determinadas circunstancias, tanto sea de la exposición, del tipo de tarea y demás, pero lo mínimo que debe tener todo el personal. David, ¿no se estás escuchando? Porque te quería hacer una pregunta, Cecilia, y no... a ver... Sí, te escucho, escucho. Quería preguntarte puntualmente si estás denunciando que los trabajadores de la salud no tienen los insumos necesarios para la protección de vida. Los trabajadores, de nuevo, porque nosotros somos muy... hay que estar muy serios. No todos los trabajadores, no solo de salud, no todos los trabajadores están con los elementos de protección que deberían estar. ¿Y a quiénes les falta? ¿Cómo? ¿A quiénes les falta? ¿Estás hablando de trabajadores que están allí en la primera línea, en la trinchera, atendiendo los casos de salud, aquellos que reciben a posibles pacientes con COVID-19 o a trabajadores que están en otras áreas? Vos tenés trabajadores primero. No solo salud está trabajando. Sí, sí, por eso te pregunto. ¿Y a quién? ¿Cuálmente a quién? No, no solo en salud. No solo en salud. Porque nosotros no seamos hace dos días que subimos... ¿Y a quién les estaría faltando esta protección? Lo que nosotros subimos en ese comunicado era compañeras y compañeros del hospital Camón Santa Marina, compañeros y compañeras ayer, después de nuestra publicación, lo siguieron repartiendo en los centros de salud. Que incluso algunas de las compañeras y compañeros lo subieron por motus propios a las redes sociales los que les estaban entregando. ¿En los centros de salud entonces está faltando? Está faltando, no están entregando. Nosotros nos desconocemos. A ver, Andrea, nosotros estamos comunicando desde el día 14-15 a las compañeras y compañeros cuál es la situación que el municipio se está manejando por su cuenta. En muchas cuestiones en las cuales no quieren aceptar la opinión de la institución que representa a los compañeros, a los compañeros, ni tampoco a los propios compañeros que usan compañeros de carrera. jefes y demás. Se están manejando por su cuenta, crearon una comisión, está todo bien. Nosotros vamos a subir un comunicado interno, una resolución interna del Sistema Integral de Salud que es vergonzosa. Se explica cuáles son los barrijos de acuerdo a la tarea que realizan. No se habla de barrijos, tapa boca. Y el compañero de salud, el compañero que está en la ruta, el compañero de la compañera de dermatología, los compañeros de los hogares convivenciales que están en el día 1 prestando tareas, no descontinuaron la acusación de tareas, no tienen los elementos de protección que corresponden. Bien, vamos a recordar a la gente que estamos charlando con David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. David, por último, te pregunto también, en medio de todo esto está lo que es la discusión paritaria. La van a mantener, van a hacer un paréntesis teniendo en cuenta que, bueno, está el mismo Claudio Bicet, el secretario de Economía, decía, hasta abril estamos llegando con los sueldos, no sabemos lo que va a pasar en mayo y seguramente, bueno, la negociación salarial va a estar en puja durante este año. Obviamente que el municipio en cabeza del intendente y los funcionarios que él ha elegido tienen la responsabilidad de pagar los sueldos a las compañeras y compañeros. Esa es su responsabilidad y esa la tiene que cumplir. Ahora, si vos me preguntás los números no lo sabemos. Obviamente que no le creemos ni al secretario de Economía ni al municipio ni a los paritarios que van y se sientan con nosotros a la mesa porque nunca trajeron los números. Ustedes vieron la comunicación de concejales de la oposición y le dieron algunos de los números. Nosotros no conocemos los números. La discusión paritaria nosotros la vamos a mantener porque es un compromiso que se firmó y más allá de esta emergencia. cuando arrancamos esto responsablemente nosotros dijimos bueno, hagamos algo mientras tanto porque no sabemos esto cuándo termina ¿sí? Estoy hablando de llevaba cinco días cuando tuvimos el aislamiento cinco días menos de un mes de aislamiento y menos de un mes de caprición del mercado de nuestro país. Nosotros en la reunión paritaria dijimos bueno, una bonificación mientras dura de la emergencia y después continuamos la discusión salarial para los trabajadores y trabajadores. Bueno, eso no fue aceptado no hemos tenido una respuesta tuvimos una segunda reunión no llevaba ningún ofrecimiento estamos esperando que contestar ya nadie en esto. Ustedes recuerden y permitime para que cierre un poco la idea de esto y con... Sí, a ver, redondea un poco David, sí. Nosotros tuvimos enero, febrero y marzo una bonificación de dos mil pesos para cerrar la paritaria dos mil diecinueve. Nosotros ahora en abril no vamos a tener las compañeras compañeras que no tienen hoy los dos mil pesos hasta el momento. Salguemos la cuenta cuánto significa para esa compañera ese compañero que gana veinte mil, veinticinco mil, treinta mil pesos no tener dos mil pesos en el bolsillo que los venían teniendo. Entonces no podemos cerrar la discusión salarial más allá de la emergencia en la cual nos encontramos solo. Sí, también debemos plantear David que estamos en una situación complicada para todos los trabajadores no solamente para los trabajadores municipales. Sin duda pero por eso ahí también está el Estado presente tanto Nación como provincia que están aportando al propio municipio como a otros municipios si tienen la necesidad el Estado sea comprometido. Bien ¿hay reuniones programadas en el corto plazo? No. Bien bueno estaremos monitoreando entonces cómo continúa la situación. David te agradecemos muchísimo por esta comunicación ha sido muy amable a ustedes como siempre buenas tardes. Hasta luego al secretario general del sindicato de trabajadores municipales de Tandil David Marconi bueno dando a conocer cómo es la situación de los trabajadores del sector y cómo han caído o recaído estas medidas de emergencia que tomó el intendente. de las